¡A las aceitunas! 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 ¡A la aceitunas! ¡A la aceitunta a la señora! ¡Buena, palido! ¿Y qué bocado es, niño? ¡Mendoche a una sopa! ¡Si a la aceituna, llamé la atención! Que son padres, que mamorada venía a la herida. Sí, me he puesto padre en términos culturales. Anda muchacha, me parezco a la otra. ¿En qué crees que no tiene un camarada que será un patrón de vidas? No, no. ¡Pare, das servizan las penas! ¡Espera, servizan! ¡Shhh! ¡Shh! ¿Cómo que a lo reales? ¿No ven que mucho a la vida y todos los días por fin de los problemas? ¿No se puede tener que tener que tener que tener que tener que tener? ¿Pero queriendo las hechas de la mineracia de Cóndoba? Pues quizá desde mis medios de la pública, va a tener que tener que tener que tener que tener que tener. ¡Mira, mañana! ¡Mira! Las hechas de la mineracia de Cóndoba Quiero que queden las hechas de la mineracia de Cóndoba No se puede hacer. ¿Cómo que a lo reales? ¡Ven acá, muchachas! ¿Cuánto nos va a cobrar? ¡Ale, usted es la padra! 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 ¡Tienes que hacerlo que yo te mando! ¡Que tienes que hacer lo que yo te digo! ¡Fíjalo, muchacha! ¡Ay, padre! ¡Hay madres que me matan! ¿Qué pasa, Betis? ¡Mira, lo van a matarlo a la cama! ¡Ale, tú no! ¡Ale, tú no! ¡Mira, 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 tú no! ¡Sí, son! ¡No, son! ¡Ya, Betis! ¡Mira, entré a la casa y ahí me traeré todo! ¡No! ¡El Terezo no llega ese problema, pero aquí está el dinero! ¿De qué ustedes les preguntan de la que tanto hablo vecina que yo trajo lo que sea que ahí te voy a reg leer? ¿Qué? ¿Se nos quiere entender? Bueno, ¿no están aquí a casa? Si no están en la huerta. ¿Puedo encontrar algo aquí en los primeros casos? No. ¿Puedo encontrar algo aquí en los tres pesos? Mi madre la quiere vender... No, mi madre la quiere vender a dos dólares al kilo. Me parece algo caro el precio. Me parece algo caro. Mi madre la quiere vender a dos dólares al kilo. Nunca había una cuenta de ella. Alba, me dio su bien. No sé si no me quieren entender. Hoy día han tratado los amigos. Dice mi mujer que de aquí a 6 o 7 años, se introducirán 6 o 5 años, la cintura, y de las dos. Entonces, sabía que yo la llevaría cansado, y que la bolacha la prendería. Y que por derecho propio, debería volver a robar. Lo real. Lo real. Lo real. Lo real. Lo real. Lo real. andaré en la mesa y prometo ser convidido por esto ser convidido en el dinero de la primera se puede suceder por cierto esto es una cosa que tiene que ver no, las plantas, las plantas ahí están hablando con ellas las otras van para que me vayan adiós